La digitalización para los periodistas es una nueva etapa en la información, es decir, no se pone tanto el foco en la gestión como se pone el foco en el producto, donde todos son iguales. Aquí lo que se mide es la disrupción, de la forma que una startup puede estar al nivel en una noticia de una gran empresa. Yo creo que el momento es cuando una startup tiene un producto mínimamente viable, sostenible en el tiempo, que ya tiene cierta atracción y que tiene cierta facturación. Y sobre todo algo muy importante y además muy interesante que se ha destacado, y de esto no se habla mucho, cuando el equipo está preparado. Yo creo que la clave para transmitir el valor de una startup y ese valor añadido, esa tecnología, es comunicar de una forma clara, concisa y saber cuándo, ¿no? Saber cuándo hay que tocar a las puertas de un periodista y luego comunicar ese valor añadido, esa tecnología, de una forma en la que todo el mundo pueda entender realmente qué tecnología hay detrás de tu startup. El problema que tienen esas startups es que tienen dificultades para que la gente les conozca, porque son pequeños, tienen grupos pequeños de profesionales, y ahí los medios de comunicación yo creo que no solamente que haya una importancia de darle todo, sino que tenemos una responsabilidad como periodistas y de forma ética de, oye, intentar ayudar a que ese ecosistema se pueda consolidar, pueda tejer relaciones con otras compañías, con otras empresas que les pueden ayudar en su crecimiento, inversores, y, oye, intentar ser ese punto de unión, los medios de comunicación de todo el ecosistema. Para nosotros es relevante la inversión que ha levantado esa startup a nivel capital, ¿no? Para otros medios es importante, bueno, pues cuál es la evolución del producto y ese producto tecnológico que le diferencia de sus competidores o que supone un valor añadido diferencial para un mercado en concreto. El caso nuestro de Kloska es una marca que cuenta unos valores que provienen, en este caso de mí, del CEO de la empresa, entonces es normal, ¿no?, que haya una cercanía más grande y una manera más sencilla, ¿no?, y más quizás dinámica de poder llegar a la gente, ¿no?, para contar y comunicar esos valores. Lo importante no es qué política de comunicación, sino tener una, definir una política de comunicación y que no sea solamente qué comunicamos a los medios, sino que sea comunicación externa, es decir, qué comunicamos a los medios, qué comunicamos también y cómo comunicamos a los colaboradores, a los proveedores, a los inversores, y especialmente también es importante la comunicación interna, es decir, qué comunicamos a los empleados, a quienes trabajan con nosotros. Las startups deberían de hacer una comunicación con propósito, ¿no?, que es que antes de empezar a comunicar, piensen, ¿qué quiero comunicar? Quiero dirigirme al consumidor, quiero dirigirme a los inversores, quiero dirigirme a las empresas, ¿no?, a las que voy a vender mi producto o servicio y a partir de ahí configuren una nota de prensa, ¿no?, o una información acorde a esta comunicación que quieren hacer y con la información necesaria para convencer a ese target, ¿no?, al que quieren acceder.